Que me baje Yo me voy a bajar ahorita Ahorita me bajo No, 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 no No señor Para cuando uno se le pierde un fin de semana a la novia Y engancha la llamadera y la llamadera y la llamadera Y uno hablando de ella todo el tiempo No le creen Yo si soy juicioso Yo no sé Juanca ¡Dice! Me pediste que no te volviera a buscar Pero tú sabes bien que tenemos que hablar No soy capaz de pasarme ni un día sin ti Escúchame un momentico, te quiero explicar Por un fin de semana que no te llamé Enseguida pensaste que te sintié Andaba con mis amigos hablando de ti Le conté cuándo te quiero y querés para mí La que más quiero Es lo único que yo llevo de ti Es que yo no me saco de esa fe Porque quedarme con tus labios bien La que me será Que no te voy a buscarme por el baile Con goza amada que la vez inventa Y llegando con otra por acá Pero es mentira ¿Cuál es la que yo más quiero? La que yo prefiero La que llevo dentro Dentro de mi corazón La que más quiero Es lo único que te llevo dentro Decime no te preocupes a todo el trabajo Porque quedarme con tus labios bien ¡Juntado bocadas! ¡Y a la espanta! ¡Me juzguraba! ¡Juntado bocadas! ¡Juntado bocadas! ¡Juntado bocadas! ¡Juntado bocadas! ¡Muy picado! 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 ¡Gracias! ¡Muy picado! ¡Muy picado! ¡Muy picado! ¡Muy picado! ¡Muy picado!